Hola, 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 vida que da vida, vida que da vida. Yo me llevo con pura gente talentosa. Ay, estoy muy contenta. Mira, hasta hicimos la tarea. Eh, a ver. Obvio, microbio. Quiero escuchar lo de tu linda voz. Ahí va, ahí va. ¿En qué modo lo quieres? Ay, a ver. No, así, animado, como tú eres. Así como soy. Sí, con alegría en esa voz que tú tienes. Miren, ahí les va. Quimbo, van a decir, ¿qué onda, Jera? Es que primero voy a hacerlo, lo, digamos, lo, lo, lo formal, ¿no? Ajá. Ella luego les voy a contar la historia y ella nos las va a contar. Kimberly Carmona es una artista capulqueña que desde muy pequeña, sigue siendo muy pequeña, empezó a explorar su lado creativo. Kimberly es principalmente creadora de contenidos en distintas redes sociales, como Instagram, Facebook y YouTube, en donde, bueno, es conocida como Quimbo Car. Ajá. ¿Por qué Quimbo Car? A ver, ahí va la primera pregunta. Bueno, primero, Jera, qué gusto estar aquí. Oye, muchas veces vine acompañando a artistas que yo te pedí al favor que los entrevistaras, que para que vieran a conocer su trabajo y yo muchas veces pensé, ¿cuándo me va a tocar a mí estar ahí? Sí, claro, los tiempos de Dios son perfectos y pues estamos aquí, ya. ¿Por qué Quimbo Car? Quimbo Car por... Bueno, yo sí sé, pero diles por qué. Sí, bueno, mi nombre es Kimberly Carmona, Quimbo por Kimberly y Car, pues por Carmona. Muchos piensan que por carro, o sea, de car en inglés, ajá, Quimbo Car, no, es por Kimberly Carmona, ya lo hice más chiquitito. Ahora, Quimbo, como también le dicen o le decimos sus amigos, yo le digo Quimby, yo le digo Diamante, luego les digo por qué. Es un diamante. Es un diamante, así. Ha hecho de todo un poco, le gusta imitar, actuar, bailar, pintar, teatro musical, conducir programas y eventos comerciales para marcas locales, voz en off, conducción de eventos, bueno, todo lo que tenga que ver con... Oye, mira, estaba pensando yo decir, ¿y será que también pongo que los viernes vendo pan a veces? Ajá. Porque real. De la costa chica, sí. Traemos pan de copal a veces. Buenísimo, ¿no? Representante de algunos grupos también. Verdad, sí. Este, y bueno, hoy viene a platicarnos sobre Nos Perdemos, la primera canción. A ver, te voy a preguntar algo, te voy a preguntar algo. Sí, claro, dime. ¿Ya sonó en la radio? Ay, creo que sí, ¿eh? Sí. Sí, creo que sí. Ah, porque hoy la vamos a poner aquí. ¡Eh! Gracias, gracias, Gera, gracias, RTG. A ver, platícame, Nos Perdemos, ¿qué onda? Bueno, Nos Perdemos es la primer canción que oficialmente yo escribí, porque desde... Ah, ¿tú la escribís? Sí, yo la escribí. Desde muy chiquita yo escribo, pero, pues, eh, diferente, ¿no? De hecho, creo que mis canciones de cuando era pequeña eran más cortavenas que las de ahora, de verdad. Ya crecimos, ya crecimos. Sí, ¿verdad? Sí, pero bueno. Uno llora menos, ¿eh? Nos Perdemos es una canción que escribí inspirada en el amor clandestino, en el amor secreto, en el amor que está, que existe, pero que nadie sabe más que las personas involucradas. ¿Te cuento? A ver, dime. ¡Ah! ¡Cuéntanos a todos! No, esto va a subir como, uy, se va a virar esto. Arriba, arriba, arriba. Nada más por ser tú, podría contar, ¿eh? Podría hoy abrir la caja de pan. No, no, eso sí es. Chan, 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 chan. Miren, les voy a decir, y entonces, yo, yo, yo he estado viendo y, y siguiendo lo que Kimbo hace, porque yo tengo un cariño profundo por ella, no de ahora. Gracias. Desde que la conozco, por su madre, que es una mujer a la que admiro profundamente, Gaby Carmona, es amiga mía, y yo empecé a notar, este, cómo empezaste a hacer cosas, ¿no? Y de pronto digo, bueno, ¿cómo le hace? ¿Sabe maquillar? ¿Sabes editar? ¿Quién edita? Sí, yo. ¿Tú editas? O sea, tú haces, tú haces todo. Todo, sí, yo grabo, yo como que la postproducción. ¿Qué edad tienes? Yo tengo 26 años, ya casi 27, ya es la fruta regresiva. Pero te ves más, pero te ves más joven, porque las morenazas de fuego. Obvio, obvio. La piel, la piel, ayuda. Sí. Este, ¿por qué empezaste? ¿Por qué empezaste? Me queda claro que hoy vamos a escuchar esta canción, porque, pues, ahora es, eres cantautora, realmente. Sí. ¿No? Sí. Está increíble. Es que escuchar lo de ti es como, wow. No, pero es así, alguien que escribe, que graba una canción, pues, canta y compone, y hay que hacer lo necesario. Lo que a mí me ha llamado la atención de Kimbo, me cuesta decirle Kimbo, porque uno le digo Kimbo, pero de Kimbo, para que la marca. Sí, brille, brille hoy. No, quede bien. Este, es que empezaste, ¿con qué empezaste? Bueno, desde chiquitita. No, 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 digamos estos, de esta nueva etapa. Ah, ok, vale. Empecé con YouTube. Ajá. Ahí empecé. ¿Por qué? Porque quería un espacio como para expresarme, como para mostrar todo lo que, pues, había en mí, ¿no? Y qué, y qué contenido empezaste a compartir. Empecé haciendo contenido de bromas. Ajá. Porque yo decía, no, eso es lo que pega, yo veo que eso es lo que está la gente compartiendo, pero, eh, posterior a eso, como que dije, en esa etapa se me dio que podía viajar, ¿no? Entonces, empecé a hacer blogs de viaje, de los lugares a donde iba, empecé también a hablar de la cultura de Guerrero, como mi mamá, pues, es mucho de ir a la costa chica, yo decía, no, es que la gente tiene que conocer la costa chica, porque, pues, yo la llevo en el corazón, es increíble para mí. Entonces, empecé a compartir ese tipo de contenidos, y últimamente, después de la pandemia, que ya nos encerraron y todo eso, pues, ya no pude viajar, eh, empecé a hacer tutoriales, y eso es lo que actualmente hago, tutoriales de maquillaje, de cocina, de lo que sea, tutorial. Yo te veo. ¿Sí? ¿Sabes que te veo? Ay, pues, no. Te lo prometo que te veo. Gracias. Porque aparte, véanla, ¿tú te maquillaste hoy? Sí, hoy me maquillo. Te maquillas súper padre. Si un día hacemos uno y me maquillas. Claro. ¿No? Sí. Uy, no, yo encantada. Sí, de verdad. Es que está increíble. Pero miren, les voy a decir algo que creo. La gente minimiza esto a veces, Kim. Sí. Dicen, ay, qué fácil. No, este show, porque es un show, ¿no? Es, 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 es trabajo. Sí, claro. Pareciera de juego, pareciera de broma, pero la verdad es que no. No lo creo yo. No lo creo particularmente. Kimbo es una niña preparada, es una niña que lo que hace, lo hace bien. Yo que soy tan ignorante en esto de edición y todo esto, van a decir, pues, sí, yo soy de otra generación. Yo quisiera poder hacer lo que tú haces, ¿no? Sí, 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 sí. Eh, y aparte te preparas, ¿no? Supongo que desde que vas a empezar, si es para un video de maquillaje, ¿cuánto tiempo te toma? No, muchísimo. ¿Cuánto tiempo lo haces? Sí. ¿Cuánto tiempo te toma editarlo y luego subirlo? ¿Cuánto tiempo le dedicas, digamos, de trabajo a una publicación? A ver, una publicación como tal en Instagram. Un video, digamos. Ah, un video en YouTube. No, pues, mucho tiempo. O sea, en lo que grabo a lo mejor me tardo unas tres horas, en lo que acomodo todo, en lo que, pues, que todo quede perfecto, porque obviamente ya en el tutorial en YouTube le aceleramos ya en la edición, ¿no? Claro, claro. No vamos a poner las tres horas de maquillaje, pero sí, después de eso, pues, la edición es la verdad lo más difícil para mí. Claro. Y a veces yo misma estoy como que, ay, no, tengo que editar el video, es muchísimo, porque hay que estar mucho tiempo en la computadora, entonces tal vez estoy como, quisiera igual unas tres horas y me pongo directamente a editar el video. Y si es un video sencillo, si es de viajes, pues, sí me tardo tal vez dos días, porque si voy a mi ritmo, la verdad, no es como que. ¿Cuánto tiempo llevas ya haciendo esto? Ay, tal vez como cuatro años. Cuatro años, ya. Cuatro años haciendo YouTube. Y la verdad, no soy tan constante, ¿eh? Pero yo agradezco mucho a las personas que están ahí, ya esperando que suba un video y que a veces me reclaman como por redes sociales, ¿eh? ¿Cuándo un nuevo video? Porque yo sigo como que, híjole, sí sé que no soy tan constante, perdón, soy más constante en Instagram últimamente, pero este. ¿Tienes todas las redes? Todas las redes. A ver, díselas. Este, en Instagram, en YouTube, y en Facebook estoy como Kimbo Car, y en Twitter estoy como la Kimbo, con W, la Kimbo. Como la jera, ¿no? Así lo dicen, el Julio, el Carlos. Es muy mexicano eso. Totalmente, más que lado al norte, ¿no? Sí, claro. Pero a mí me gusta, yo, yo estuve, me llevo mucho, 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 tengo buenos amigos del norte y, y eso, eso me encanta, como, como le hacen, ay, la jera va a ser esto, ¿no? Oye, la Kimbo, entonces, ¿no? La Kimbo. En Twitter. Ay, me encanta. Oye, ¿por qué lo estás haciendo? La música o YouTube o todo. Todo. Pues YouTube principalmente porque, bueno, todo. YouTube, la música, porque quiero expresarme, o sea, de verdad, sí, creo que tengo muchas cosas dentro de mí, que quiero que el mundo conozca, que quiero que el mundo escuche, y para mí eso es lo más importante también. También. ¿Y qué es lo que más te mueve? De todo lo que hago. De todo lo que haces. De verdad que la música, o sea, y va a sonar como que muy triado, porque si le preguntas a muchos artistas, siempre van a decir, yo lo quise desde niño, pero es que real, cuando somos niños es cuando empiezan todos nuestros sueños, todo lo que. ¿Tienes ubicado el momento en donde tú dijiste, yo quiero hacer música? Pues creo que sí, porque mi mamá es muy musical. Totalmente. Muy, de verdad, o sea, esa señora cuando yo era niña se la pasaba viendo videos de conciertos de Olga Tañón, de ella. Entonces, yo recuerdo que mi mamá hacía a ella sus miniconciertos, aquí ya andamos hablando de la vida íntima de Gaby Carmola. Es mentiroso ese hombre, es mentiroso. Sí, hacía sus miniconciertos, o sea, ella tenía mucho equipo porque toda la vida se ha dedicado a la comunicación, entonces tenía micrófonos de radio y eso, entonces ella agarraba los micrófonos y se ponía a dar sus conciertos. Y tú la veías. Sí, yo decía, guau, ¿qué es eso? Y a la vez veía el concierto de Olga y yo decía como de, es ella, ella está haciendo esto, ¿no? Y es ahí cuando yo digo, yo quiero esto, y entonces también yo me sumaba ya a los miniconciertos. Pero le salió remasterizado. Voy a ir a una pausa y voy a regresar, voy a regresar con Kimbo porque, miren, a mí cuando un joven, bueno, para mí Kimbo es muy joven, cuando un joven se arriesga a hacer algo, lo que sea, ¿eh? Voy a vender pasteles, órale pues, voy a hacer un canal de YouTube, venga, voy a grabar un disco, ahora, se dice fácil, no lo es. Entonces nosotros tenemos que apoyar eso, tenemos que apoyar eso para que vayan encontrando y abriendo camino. Lo que Kimberly ha sabido hacer es buena comunidad porque es una buena humana, es un corazón estupendo, es la verdad. Muchas gracias. Es la verdad. Yo no lo diría si, si no lo pensara y lo sé, lo sé, pero lo digo a conciencia y vamos a ir a una pausa y vamos a regresar porque vamos a escuchar la canción, nos perdemos. ¿Qué sigue? Oye, música, canal, ¿qué más? Dasle otra vez, chan, 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 chan. Vamos y regresamos. Lo checamos en el próximo capítulo. Estamos de vuelta, estoy con Kimbo. Así la encuentran en todas. ¿Tienes una red favorita? Instagram. ¿Te fascina? Me fascina. ¿Te encanta? Me encanta. También a veces es como por edades, ¿no? Las redes. Me la paso ahí todo el tiempo. ¿Tú crees que voy a lanzar mi TikTok ya? Pero me van a desconocer. Te vas a transformar. Voy a mostrarles una parte de mí que sí soy así, pero que no había querido, pero pues. Vamos a explotar la hora. Hay que explotar todo. Ando pensando en mil cosas ahora. Te haces el tren de nos perdemos. Ajá. Ojalá que pronto ya. Pero te lo pregunto porque quiero saber si en las distintas redes, Kim, tú tienes ubicadas las generaciones que te siguen, un poco de todo. ¿Cómo percibes este mundo digital, digamos, de las redes sociales? Es muy variado, la verdad. Pero sí, muy, muy definido tengo Instagram y Facebook, por ejemplo. En Instagram, pues, creo que ahí tengo mi mayor comunidad, o sea, como que chavas de mi edad, chavos de mi edad que me siguen y están pendientes como de todo lo que hago. Y si subo una foto así bien linda, bien sexy, es como que guau, yo quiero, te ves súper hermosa. Oye, ¿tú tú misma eliges tu ropa? Sí, yo también. Estás con todo, ¿eh? Ya. O sea, porque luego está bien conceptualizado. Yo es que yo te veo, te veo, te sigo. Entonces, este, hay como de todo un poco. Sí. ¿Les contestas? Sí, a todos. En Facebook, déjame te digo que en Facebook, por ejemplo, es donde me siguen mis tías. Ajá. Ahí es donde me siguen mis tías. La sobrinada. Sí, o sea, ahí es donde, ya sabes, la, yo pongo muchas frases en Facebook, ¿no? Y entonces como que las señoras, hermosa frase del día de hoy, mi hijita. Así ya, como que ya los tengo bien ubicados, pero es un público que amo porque. Soy una señora, yo. No, porque es un público que me apoya mucho, la verdad. No, aquí todo suma. Sí. No, y son los que más comparten en Facebook, es donde mis videos tienen más compartidas, más comentarios, como que muy buena energía también hay en Facebook. Son mis favoritas, esas dos, Instagram y Facebook. Pero así está. Ahora, ¿qué quieres que siga? ¿Vas a hacer un conciertito? Sí quiero. A ver, ¿qué onda? Ya estoy hablando ahí con. Ajá, los músicos. Con los músicos, ni modo que no. Carísimos. Sí, ahorita ya están en otro level, ya. Nos perdemos, la grabaste, ¿cuándo, dónde, cuánto tiempo tomó? Mira, nos perdemos, la escribí hace tres años. Guau. Más o menos, hace tres años, y hace tres años empecé a buscar los productores, a buscar como que los contactos, porque yo la verdad no sabía que aquí en Acapulco había productores y había como que gente haciendo música de reggaetón, porque es un reggaetón, música de ese tipo de urbana. ¿De quiénes te apoyaste? Principalmente de Leonardo Sosa, que es un productor de aquí, es más chiquito que yo, de hecho, pero es muy talentoso, yo lo vi a él en un evento. Tiene nombre de artista, aparte, Leonardo Sosa. Sí. Lo trae el un día. Sí, claro, sí. Ni le gusta, a ver si no dice, ya dijiste mi nombre real, porque él artísticamente es Flow Sosa. Ándale. Ah. Flow. Está buenísimo. Ay, yo quiero ser joven otra vez. No, sí. Júntate con nosotros. Obvio, yo ahora me llevo con puro de diecinueve. Claro. Y de veintitantos. Sí. No, sí, aquí lo siento por. ¿Usted en qué rango anda, joven? Treinta. Treinta, no, todavía pasa. No, treinta y uno acaba de cumplir, ya, ya. Después de los treinta ya no están, joven. Pero entonces te rodeaste de otros talentos. Es que eso está padre, también que hagan comunidad cuando hacen un proyecto, que busquen a otras, a otros, a otras personas. Sí, musicalmente me apoyé mucho de él, porque, pues, fue el productor de mi canción, ¿no? Y de mis amigos. Obviamente que mis amigos están metidos como que en el mundo audiovisual. Ellos fueron los que me hicieron el video. Blueville Studios, Alan Fernando y Daniel González, que ellos estuvieron en las peores, ¿eh? Porque llevo tres años en este proyecto y es como que muchas veces dije, no. O sea, no, a lo mejor no es para mí. Y dijeras tú, y si lo voy a hacer, lo voy a hacer bien y todavía me faltan muchas cosas. Y ellos siempre estuvieron ahí conmigo como que súper pendientes a todo y de verdad, estoy muy agradecida, pues, con ellos. También mucha gente que conocí en este trayecto, de verdad, que me han apoyado de alguna u otra manera, dándome un consejo, dándome ánimos, los chicos de Hassem, Mando, Harry, Jay, no, muchísimos, de verdad, un saludo a todos. Y todos tienen nombres de artistas. Sí, ¿verdad? Sí, Jay, Mando, ¿no? Jera ya suena de la generación pasada. Le vamos a poner la jera. No, 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 te voy a decir algo, una persona que me ayuda, que amo, que quiero profundo, que es como una hija para mí en este momento, me dice, G. Sí. Tiene diecinueve años. G. Me dice, G. Y yo la primera vez que me dijo, oye, G, y yo me quedé, no le hice cara, no, te amo, te amo, Mercedes, o no sé. Pero me quedé así como, ay, no, como que dije, ah, eh, eh. Está bien, está bien, está bien. Oye, ¿dónde podemos escuchar la música, ver los, este video en específico, el de nos perdemos la canción? ¿Dónde la podemos escuchar? El video ya está en YouTube, ya está disponible desde. ¿Lo buscamos así? Sí, nos perdemos, nos perdemos Kimbo, y sale. Este, y la canción está en Spotify, en iTunes, en plataformas digitales, yo aprendí a subirla solita. ¿Eso cómo se hace? Híjole, es un rollo, me tarde mucho. ¿Luego me enseñas? Sí, sí, pero me tarde mucho, sí, porque hay como que varias distribuidoras donde puedes subir tu música, yo decía como que cuál es la mejor, y pregunté, y me asesoré, y todo, y al final. ¿Cuándo la lanzaron? El lunes, el 28, lunes 28 de noviembre. Finalmente, porque la vamos a escuchar, vamos a cerrar hoy con la canción. Sí. ¿Qué quieres que pase? Digamos, de aquí a otros tres años, otros cinco años. Ay, pues espero que ya mucha gente esté escuchando mi música, mucha gente esté escuchando mi música, y que mucha gente esté conectando con ella, que, que acompañe mi música a momentos de su vida, que si están tristes, si están felices, si están enamorados, si están en desamor, quiero que la gente sienta esa compañía con mi música, o sea, como que eso es un objetivo que yo quisiera que en tres años ya estuviera pasando, que como que dijeran, quiero escuchar a Kimbo porque me siento así, y también deseo lo mismo para mis compañeros músicos y productores que están de verdad muy entregados a esto. quiero traerlos a todos, o sea. Obvio, a todos. Porque en serio, todos tienen uno por uno. Sí, o sea, tienen como que estilos diferentes, giros diferentes, proyectos diferentes, ideas diferentes, pero todos están, en este momento creo que están, estamos muy entregados a esto. Es que los tenemos que apoyar. Hay que quitar esta, este estigma de los jóvenes y este prejuicio. No, hay que abrir las puertas, hay que abrir las puertas que, que sucedan. Es otro tiempo, es otra realidad, es otro mundo, y distanciados de los jóvenes, no vamos a avanzar, ¿eh? No vamos a avanzar. La, la, la resistencia adulta, ¿no? No, yo no entro, pero no. Debemos de tomarles las manos y que ellos nos guíen a nosotros. Hoy para mí, los jóvenes son eso, mi guía. Sí, yo quería decirte eso de que, la verdad, en todos estos años que llevo en tu programa, viendo tu programa, trayendo gente a tu programa, de verdad, gracias. Gracias, Gera. Ay, ya voy a llorar. Gracias, Gera, por, por este espacio, porque siempre tienes las puertas abiertas para los nuevos talentos. Y así será. Sin juzgarnos, sin preguntarnos, y tú estás dispuesta a ayudar, y eso es muy bonito. Un aplauso para Gera, por favor. Es que te digo algo, imagínate qué terrible debe ser que tengas un sueño, que lo hagas como puedas, porque tampoco, es como uno puede, ¿eh? Sí, claro. Y que vayas y toques, una puerta, y te digan, no, aquí no, pues no, es abrirles la puerta y ayudarlos. Me voy con la canción, se llama Nos Perdemos. Si le subes al monitor, la vamos a escuchar aquí tantito, para que no nos colguemos, no terminemos acá. Te quiero. Yo te quiero, gracias, Gera, de verdad. Ya. Ya no me digas te quiero porque lloro. Llora, llora, llora. Aparte traes la estrellita. Llora, 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 llora. Vámonos con la canción. Me voy a callar tantito, que me cuesta trabajo, pero quiero que la escuchen veinte segundos. Porque, porque la quiero. Y ya cuando me den ganas de bailar, cortamos el video, porque voy a empezar. A practicar para los TikToks. Obvio. ¿Qué? Eh, eh. Ah, esto es de señora. Eh, eh, esto es de señora. No, yo también lo hago. Sí. Eh, eh. Esto ya no va, ¿eh? Esto ya no, esto ya no es. Pero en mi generación, sí. A ti te tocó todavía el aplausito. Sí. ¿Tú qué edad tienes? Treinta y seis. Ah, no, ya. Bye. Adulto. Adulto. Tú ya. Tú también. Tú, Jay, ¿qué edad tienes? ¿Cuándo? ¿A qué lado? La baby. Tú perteneces a nosotros. Oye, y bailas y toda la cosa, ¿no? Sí. Aparte es guapísima, educada. La verdad, la verdad. Acá está su. Luego le dicen, es tu manager, no soy el chalán, dice yo. Oye, ¿y la oyes si no te mueres de emoción? Sí. Apenas estuve una foto de Instagram de un meme donde un chavo está agarrando un disco así y está escuchando, está escuchando la canción. Entonces yo puse mi disco ahí y yo dije, yo estoy así, estoy así con la canción. Suena bien, suena muy bien. Yo ya pensé hasta en la segunda canción. ¿Sí? Claro. Sí, porque si haces esto, es que yo te veo con esto, está padrísimo, pero puedes meterle un poco afro ahí el asunto. Ándale, ¿verdad? Un mío. Un mío. Así de. Sí. Y así haces una mezcla súper interesante. Ya vamos a cortar porque ya me dieron ganas y ya es viernes y ya es viernes y ya. Un saludo a todos los de ahí, a mis amigos, a Kari, es que yo cuando les digo, ¿no? Sí, les digo, sí. A Kari, a Emi, a Andy, a ver quién será, a todos los Kimball Lovers. Tengo los Kimball Lovers. Ay, es tan hermoso. A Giro, gracias por todo el apoyo, mi mami y Gera, muchísimas gracias. A si alguien me falta, perdóname, son muchísimos que me han ayudado en esto, pero con todos estoy muy, muy agradecida. Pelazo también, Pelazo. Pelazo, beso, beso, beso. Apóyenla, por favor. Se los pido yo, se los pido yo con cariño. Van a decir por qué puede pasar. Bueno, a lo mejor esta música no es tu género favorito. Apóyenla, vayan a las páginas, denle me gusta. No solo es la música lo que Kim está haciendo. Hay videos, hay tutoriales, hay muchas cosas, entonces hay que apoyarla. Gracias. Aquí vamos a estarte poniendo. Gracias. Aquí y en todas partes. Sí, gracias, muchas gracias. Chao. Chao.